¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? Bueno, yo me había maquillado un poquito. Mirad, yo por lo que vengo por aquí, bueno, voy a bajar un ratito, a dar un paseíto, me voy a maquillar. Y todo es lo que quiero enseñar y lo que yo quiero estrenar es el polvo de hadas de Donna, que me lo envió Nazaret. Le mando un besazo enorme. Tengo ya looks, ¿eh? Hecho con las cositas de Nazaret. Pero quería dedicarle así un vídeo exclusivamente a este polvo de hadas. Y lo quiero utilizar un poco como protagonista del look, un poquito en los párpados y un poquito en modo de sombra, de iluminador. Bueno, también se puede utilizar en el pelo, encima del labial que lleve. Esto es totalmente mi multiuso. Mi multiuso, iba a decir. No deja de ser un polvo iluminador en formato suelto, ¿vale? En formato suelto. Viene así con esta esponjita para que tú la hagas placa, placa, placa y salga el polvito. Pero yo he tenido una idea más buena porque yo tengo muchas cosas, pero paciencia, no. Entonces yo lo que voy a hacer es sacarle esto, que ya he comprobado que se saca muy fácil, y cojo el polvito directamente, ¿vale? Me estoy quedando sin luz. Hoy ha hecho un día súper negro, tormenta y todo. Ya no llueve, pero el día está súper negro. Tengo luz por aquí, mi arito de luz. Entonces, poco a poco nos iremos quedando sin luz, pero bueno. Realmente, por eso lo estoy haciendo así con el móvil para stories y eso. Pero realmente, a ver si me concentro en lo que quiero decir. Que este tipo de polvo así destellante, tipo shimmer, se ve mejor con el flash. Luce mejor con la luz del flash, vamos, con la luz artificial. Madre mía, estoy espesa. Estoy espesa. Bueno, me estoy poniendo un poquito de hidratante porque acabo de salir de la ducha con la piel limpita. Pero un poquito seca. Estoy poniendo la de ácido hialurónico y rosa de Artesanía Basma. Me voy a echar esto para atrás, que se quede la cara bien libre. Y como base de maquillaje, mira, voy a utilizar aquí un mejunje que ya no sé ni lo que es. Porque estoy gastando muestra, muestra. Y mezclo aquí, por tono, demás. He hecho varios sobrecitos juntos. Ya no sé ni cuáles, pero bueno. Bueno, muestritas así de base de maquillaje. Y la voy a utilizar como base en sí, pero también de corrector. Es decir, me voy a poner una capita por toda la cara. Y cuando la difumine, pongo otra capita solo en las ojeras. Y así me va a servir también de corrector. Y lo difumino con una esponjita. Vale, como polvitos sueltos, sabéis los que me están encantando, los de NAM. Jolín, es que justo los de NAM, ¿vale? Estos que son especialmente para la zona de la ojera. Son como tipo banana, pero tampoco un amarillo muy exagerado. La verdad es que se hace prácticamente traslúcido, pero sí que deja ese halo ahí como de un poquito más luminoso. Y me lo pongo por la zona de la ojera y también un poquito por la zona T. Listo. Piel unificada, ya un poquito más matificada. Y voy a poner la sombra interminable. Bueno, una de ellas. Ya sabéis que estoy por terminar estas dos de Maybelline. Voy a coger la que es Nude, la número 93. Porque ya digo, quiero simplemente una base por todo el párpado, porque encima voy a poner el polvo de hada a modo de sombra de ojo. Así que solo me interesa como una unificación. Vale, ahora voy a coger estas perlitas bronceadoras, que cuando me dio por las perlas bronceadoras, cogí las de Constance Carol, que me encantan. Las de, en primor, las de Joe de Giovanni. Y estas también las cogí de Dermacol y me dio, sobre todo en principio, las de Constance Carol, Constance Carol, Constance Carol. Y estas las tenía un poco olvidadas, así que llega la época de utilizar las de Dermacol. Me encantan todos los tonos que hay, pero las que son, las que vienen en la caja amarillita, que son las bronceadoras, de verdad te da como un efecto buena cara, un glow. Yo las cojo con esta brochita así grandecita. Y estas las pongo así rollo modo colorete, colorete bronceador. Es que dan un efecto buena cara y ya te iluminan realmente, la verdad. Lo pongo un poquito por la frente, por los pómulos. Mirad, que parece que vengo de la playa, pero no. Está el día feísimo. Para la ceja, el fijador de ceja de Maybelline, en el tono Deep Brown, me doy un toquecito. Y yo me voy a terminar el maquillaje ya normal, o sea, el eyeliner, la máscara de pestañas, labial, todo. Y ya los últimos toques lo damos con el polvo de hadas. Que por cierto, no he dicho el número, pero yo lo tengo en el tono... Creo que era el 2, color 2, pero se ve súper pequeñito, ¿eh? Que parece así blanquito, pero tiene un fondo dorado precioso. Bueno, me voy a hacer el eyeliner con el de Mina, que es un negro negrísimo. Y bueno, ahora vuelvo, ¿vale? Mirad, y al ras de las pestañas inferiores me estoy poniendo la otra, que también quiero terminar. Y me la estoy difuminando así un poquito con el mismo dedo. Pongo máscara de pestañas, que voy a poner el combo de las de Mercadona, las alas de mariposa y la panorámica. Me voy a poner un rojazo también en los labios y vuelvo ya. En lo que se termina ahora de vestir mi novio y todo, bueno, me da tiempo a subiros todos estos stories. Así que hemos quedado y mi novio, ¿se acuerda última hora que se tiene que rapar la cabeza? ¿Se acuerda que lo que se quería poner está tendido y ahora no se ve qué ponerse? Todo eso en la última media hora. Así que yo esto ahora lo subo con toda la tranquilidad del mundo, veréis. Oye, pues sin quererlo ni planearlo nos ha salido un look pin-up de lo más clásico y pin-up de toda la vida. Bueno, el labial que he cogido es porque quería un rojazo y digo, venga, un poco así el que pito, pito, gorgorito, el que sea, el que toque. Y ha salido este de aquí, el 109 de Mercadona, de los mates. A ver, entra en la gama de los rojos, pero es un frambuesa. Realmente es un look como muy otoñal, pero como el día está re negrío, pues es lo que me provocaba, ¿no? Además es un look un poquito clásico, ¿no? De igual la estación y demás, yo creo que es un look de noche muy sofisticado y muy mono. Y vamos al lío, mirad. Yo voy a hacer así con el polvito de hada. A ver, a ver la que lío. En plan así. Claro, es que aquí también hay producto, eh, cuidado. Porque yo con la esponjita, eso está muy bien y muy gracioso, pero yo me desespero. Entonces cogemos, o bueno, incluso de la propia, ¿veis? Por aquí. Cojo un poquito. Es como purpurina, pero desmenuzada. Hiper machacailla. Y, buah, tiene que quedar monísimo. Vamos a ello. ¿Veis ahí? Mirad, queda poca luz, pero con el flash del... ¡Oh! ¡Oh my God! O, o, o... ¡Ay, Dios mío! Mirad eso. Dios mío, que esto es de dona. Que esto vale dos euros, por el amor de Dios. Esto es una pasada. Pues una vez puesto, fijaos, yo he visto vídeos que, claro, así enfocado, muy esto, muy minucioso con el... Con la luz artificial, con el flash, se verán así los destellitos, pero realmente yo lo que veo es un globo, ¿eh? Es halo de luminosidad, tampoco lo veo como glitter, glitter. Hombre, tiene partículas, pero es que a mí me flipan. A mí me flipan. O sea, ese pómulazo, what? ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy cogiendo nada más de la tapa misma, ¿eh? Voy a poner también un poquito aquí. Va a ser la nariz más respingada. Y un poco, pues, por todas las caras, ¿vale? Y yo ahora cojo... Ya he terminado, digamos, lo de la tapa. Cuidadín, me vengo por aquí. Y ahora me lo pongo en el ojo. Con mucho cuidadito he quitado muy bien el exceso porque ya tengo el eyeliner y todo, ¿vale? Lo que pasa es que yo quería ver, pues, un poquito el antes y el después. Con los últimos toques, con el iluminador este. ¡Ay, es monísimo! Con el otro dedito limpio difuminamos. Es un iluminador dorado, potente. Y esto es que es multiuso. Te lo ponen los ojos, en el lagrimal. Como iluminador en el pómulo, por supuesto. Ahora voy a probar también un poquito encima del labial, a ver qué. Con la misma brochita de antes, pues, podemos repasar un poquito para los cortecillos y así. Mirad. Y voy a probar un poquito, por curiosidad, así en el centro del labio. Parece claro. Esto el efecto queda como si te hubieras puesto un gloss. Pero con la ventaja de que no es un gloss, no queda pegajoso. Los vamos difuminando bien, bien, bien. Y da como más volumen y todo, ¿no? Bueno, pues el look estaría ya finalizado. Voy a peinarme un poquito, me pongo unos pendientes y vuelvo. Bueno, mis pelos no tienen remedio, están todavía húmedos, pero no importa, ¿vale? Lo que importa es el make-up. Y el make-up me ha encantado. Es que al final yo creo que, hombre, no hay una luz espléndida, pero es que igual lo subo hasta YouTube. Aunque sea así con este formatillo. Pero es que yo pienso que van a ser un look así un poquito, me he improvisado más esto, pero después me gusta tanto el resultado. Por cierto, se me ha olvidado ponerme en el lacrimal un poquito. Esperarse, esperarse. Eso estaba diciendo que después, no sé, por dar ideas de looks por todos lados. Por Instagram, por YouTube, ya sabéis, ya sabéis. Que es lo mismo, pues también lo subo por allí. Si me estás viendo desde YouTube, ¡oli! También estoy subiendo este look por aquí. Me encanta, me encanta. Bueno, que me voy a poner también un poquito en el lacrimal, of course. Pues que me ha gustado mucho este polvo de hadas. Yo no sé si me he convertido en un hada, pero yo creo que glow tengo un rato. Para aburrir, tengo glow. Así que nada, que os mando un besazo súper enorme. Me estéis viendo de donde me estéis viendo. Y nada, que un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!